¡Bienvenidos a Freaky Guías! ¡Muy buenas a todos! ¡Hola Jota! ¡Hola que tal! Estamos aquí para abrir la caja de Calles de Arkham Esta expansión de la segunda edición de las Mansiones de la Locura Esta caja la tenemos aquí precintada y que por supuesto tenemos muchas ganas de abrir para ver tanto las minis como todas las cartas que trae y todo el contenido de esta caja que es una caja grande, es la primera expansión en caja grande de esta segunda edición de las Mansiones de la Locura Ya tuvimos la anterior, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, la tengo por ahí pero básicamente la caja pequeña y esta ya en caja grande Así que venga, vamos a abrir esta caja y vamos a ver el contenido Vamos a ver lo que nos trae esta caja por detrás Eso es, vemos la parte de atrás y bueno, para atrás vemos una pequeña ilustración del contenido que son básicamente miniaturas, losetas de tablero, tiene aquí un resumen de este contenido, un pequeño texto de introducción y bueno, que viene de edad para mayores de 14 años, las fundas que hacen falta y bueno, que es de Fantasy Flight por supuesto Así que vamos a abrir estas calles de Arkham Por cierto, más allá del umbral se llamaba la expansión en caja pequeña, ¿vale? O sea, esta vamos allá del umbral, aparte de las dos expansiones que traían miniaturas de la primera edición y esta primera expansión en caja grande que es las calles de Arkham Vamos a poner un poco así que se vea lo que es el interior mientras vamos abriendo Así que hay un poco de publicidad de otros juegos De todos los juegos de Fantasy Flight Games Un montón Mira, aquí hay, no sé, algo para escribir o algo Y después pues ya vemos lo que es el reglamento, porque se tiene todo color de esta pequeña expansión que no creo que sea mucho, este es el icono de la expansión Y bueno, resumen de la aventura, el contenido, reglas adicionales Entonces viene aquí el rompecabezas de torres, ¿vale? Que es el nuevo rompecabezas que trae esta expansión Que bien, tengo ganas de probarlo A ver Y bueno, por el crédito de Fantasy Flight O sea, que son una página y media Vale, y esta es la expansión O sea, que básicamente son dos páginas la regla de la expansión, ¿vale? Bueno Bueno, aquí Trokele ¿Qué más nos encontramos? Trokele Si quieres vi a donde le di un corte y de mientras estuve enciendolo de debajo Debajo, bueno, las peanas de los monstruos Están aquí También habría que abrirlo para que se viera Bueno, si quieres Hay dos medianas, una grande y cuatro pequeñas Yo le pego un corte aquí si quieres Toma, perdón Abre ahí si quieres Quita el trocinto Y le metemos otro corte por aquí Y le metemos ya los trokeles Vamos a ver ¡Ay! Por aquí Y llevamos tiempo de comer a las peanas Fuera plástico, ya está Pues mira Bueno, vamos aquí El cenador Un cenador, una parcela aquí Un callejón Aquí vemos un monstruo, ¿no? Hay muchos callejones Aquí hay un... Joygor Joygor Y... Esqueleto Esqueleto Esto es una luz apagada Sí, que por detrás será fuego Por supuesto Fijaos en la parte de atrás Un laboratorio Un dormitorio Y... Aquí una... Exposición Exposición Mira, hay un oso Aquí Bueno, entonces vamos a estar aquí ¿Qué más nosotros tenemos? Hay un colmado Es una tienda Sí Dice aquí Hay muchas verduritas Zanahoria, tomates Aula 3 Aula 2 Más monstruos Más monstruos, esqueletos Y un vampiro estelar aquí Vampiro estelar Dos... Dos fichas Sí, bueno, hay dos fichas especiales Que también encontramos por ahí O sea, un montón de las setas, ¿eh? Vale, ¿eh? Un salón Un almacén Un estudio Venga Más cosas El aula 1 Todos los pupitres aquí La pizarra Mira que bien puesto Así a la antigua Una tienda de curiosidades Un despacho Un despacho Dos monstruos más que son Otro vampiro estelar Y un... Y un sicario Un sicario Que va armado Y con un gorro Con un gorro Una biblioteca Ahí para leer su libro de estudiantes Una escalera Que baja o sube Depende de cómo la miréis Y... Una tienda de magia Qué guay Más sitios de exposición Principal Y ahí sale un esqueleto Sorte grande Un dinosaurio Igual Posición 2 Otro cara Una galería de... Retratos Un ma... Otro sicario Más personas aquí Otro sicario Esta se destroquera sola Una parcela 1 Inferenta Y esto que va aquí Bar clandestino Uy, esto hay que tener cuidado En el bar clandestino Que no te pille la policía O los estadios No sé qué es peor Un hall Aquí Biblioteca de investigación Y hay un... Archivo de la biblioteca Y un montón de piscichas Super extrañas Que sabe para qué servirán Parece... Parece fuerza Observación Sabiduría Podría ser Esto parece como un cerebro, ¿no? Más bien Una cabeza humana De cordura, ¿no? Parece, parece Y por el otro lado Exposición 2 Exposición 3 Aquí esquina de calle Y aquí una... Alcantarilla 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 1 Y uno está súper grande Fíjate Está del estilo de la primera edición Que chula, ¿eh? Una cafetería Que guay Y una capilla aquí Más personajes por aquí Más personajes por aquí Por aquí Sino de puertas Estantería De esta que se pone en la pared Sí Y esto de aquí es Entrada a la exposición Y esto es Alcantarilla 2 Bueno, que se destroquela bien Ya ves Bueno, y ya bueno Las peanas Que ya las he abierto por aquí Que es lo que comentabas ahí Pues una grande Dos medianas y cuatro pequeñas De monstruos Las peanas Los vampiros Los sicarios Sí, ¿cuál era? ¿El Yogor? ¿Yogor? ¡Yogor! 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 Estos de aquí tienen que ser Los nuevos investigadores, ¿no? Imagino yo Diana Starley Voy a enseñarla si queréis Ya veis Y aparte de atrás A lo mejor, cámbiamelas Tú enseña las cartas pequeñas Que tú sabes Te acuerdas de lo que son Y yo enseño a los investigadores Vale Que esta Diana Starley La sectaria reformada Esta me suena Puedes ser los apoyanos Si te suena del Del Elrich Del Elrich Bueno Suero potenciador Fórmula mutagénica Extracto ocular Estos son Fijaos los apoyos normales ¿Vale? Tiene, yo que sé, por ejemplo Un chale con tibalas Pues ahí Ya sabéis que esta en realidad Pues lo vais encontrando Y lo ponéis, ¿vale? Luego esta de aquí Que básicamente Parece que son Cartas de locura, ¿no? O no Es un nuevo estado Es un nuevo estado Hay cartas de locura Pero hay un nuevo estado virtuoso Lo que yo te enseño Son cuatro personajes nuevos Que hace virtuoso A ver Una vez por ronda Tiene la oportunidad De convertir un resultado De lupa En un resultado de éxito Descarga esta carta Cuando sufra menos Un nuevo error Está guay esto, ¿vale? Luego Más cartas, por supuesto De loco Más cartas, por supuesto Más cartas de locura Más cartas, por supuesto De heridas Más cartas, por supuesto De pérdida de cordura Y estos son Apoyos únicos Fijaos Tiene el Reverso típico, ¿vale? Y viene pues Becky Esto Becky Es un arma de fuego O sea, se llama Becky Pero es un arma de fuego, ¿vale? No quieren salir los monstruos, ¿eh? ¿Lo estáis viendo? Jajaja Y de cuentas Y de lo misterioso Más cartivo Un montón de objetos Sí, enorme Aquí Un montón de objetos Y esto de aquí Elixir Este parece nuevo Este es un nuevo tipo de carta Creo yo Fijaos Al comienzo de tu turno Tienes la oportunidad De mejorar un atributo Mejorar un atributo De tu elección Si lo haces, dale a vuestra carta Ya sabemos para qué Se me da las fichas Para mejorar atributos Fuerza, observación Y un montón O sea, hay seis cartas delixir Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Pues implantar su gestión Este es un nuevo conjuro Fijaos, implantar su gestión Otro investigador Este a todo el cáncer Tiene la oportunidad de realizar una acción Luego de la vuelta esta carta Otro conjuro Que se llama llama azul Que parece como ataque Esta carta se considera una fuente de luz Ah Pues llevas una llama a luz O llevas un Haces el conjuro de luz Básicamente Duñez a Drago Y luego aprendizaje forzoso Esta de aquí Tu o otro investigador Que tengáis al alcance Tiene la oportunidad de mejorar un atributo A vuestra elección Y luego a la vuelta la carta Bueno, ya quedan las minis ¿Las has ido enseñando o qué? Mira, esqueletos Son estos Los esqueletos Vale Esqueletos Que está más raro, ¿no? No sé si se vea bien Va con ropa Sí Y moviéndose así raro Parece como un zombi También Los sicarios Aquí los esqueletos en peana Los sicarios, verdad Que bueno, se ve bien Sicarios con pistolas Están ahí con las pistolas Sí Aquí vemos un sicario Con su cabardina Estos son los vampiros estelares Estos son los vampiros estelares Esto es vampiro Es un vampiro, sí Con un montón de tentáculos Vale Tienes que meterlo aquí en la peana Para que lo veáis en la peana Pero esto es chungo ya, eh Bueno Y queda ya el Joygore Bueno El Joygore Aquí está Es mi amigo Joygore Os lo presento Parece una alienígena Increíble Está muy chula la mini, eh Tiene un montón de patitas Una boca enorme Todo Es grande, eh Grande de narices Grande Tiene que ir así seguro Bueno, más o menos A ver si lo coloca en la peana Espero que no se caiga Bueno, este es el pedazo de Joygore Y ya está Estas son todas las cosas Que tenemos en esta expansión Bueno, mentira Todas las cosas no Faltan Las tres aventuras más Que podemos encontrar Gracias a esta expansión Que es verdad Que en el momento Que estamos grabando esto Todavía no están en español Por desgracia Pero han comunicado Que si no hoy Ya mañana Las ponen en español Ya en la aplicación Ya están traducidas, vale Es una cosa De lo que tarde Fantasy Flight Usa en buena aplicación, vale Así que ya tenemos pues Tres nuevas aventuras más De esta Emocionada locura Que al final Ya sabéis Es lo que da salsilla este juego Pues más aventuras para jugar Y por supuesto Más monstruos, más enemigos Más investigadores Que para que salga Tenga que pintar Y todo eso Y ya está Esto ha sido todo el contenido De estas calles de Arkham Esperamos que os haya gustado el vídeo Como siempre si os gusta Le dais like Y os suscribís al canal Venga, hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima